Seguimos en Sin Vuelta hablando de feminicidio, pero acá Renato no puede borrar la sonrisa. Sí, lo que pasa es que antes que empiece el programa estaba ganando la U 4-0, ya terminó el partido, 5-0, ¿no? Me confirma aquí Tito. Tito que debe ser de la U. 5-0. 5-0. Sí, así encierto. Sí, goló. Así que muy bien. Regresamos ahora sí al tema de feminicidio, perdón por el impronto deportivo. Sí, no se preocupen. A ver, Rosario, tú decías que sí tenías reparos con la ley, porque el doctor Moratti lo que señalaba es que la aplicación es el problema. Porque es necesario visibilizar en el Código Penal que hay una figura especial que se llama feminicidio. Y que por el hecho de haber matado a una mujer que fue tu pareja, que eso no está en el Código, que fue tu pareja, o que es tu pareja, o que es tu esposa, eso tiene que tener un agravante. Entonces, yo sí, lo que no creo es que debe tener la misma pena, sino que debe ponerle un poco más de pena. ¿Por la diferencia de qué, Charo? ¿De fuerza? Porque el hombre es más... De fuerza y a ver si una vez por todas, históricamente aquí en el Perú, se acaba esta relación de inequidad. Ahora, yo te voy a hacer esta pregunta porque me parece importante. No estamos tratando a la mujer con cierta discriminación positiva. Acabo de venir a hablar de una situación particular. Te digo porque es verdad que los hombres suelen ser más fuertes que las mujeres y que sin irlo. Yo siempre digo, cuando se cierra la puerta del cuarto, ahí gana el que pesa 50 kilos más. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora venía manejando y en la calle, en Aramburú, una chica se había quitado los zapatos y estaba absolutamente desaforada. Y perseguía al que presuntamente debe haber sido su pareja durante dos cuadras, que además yo avanzaba al lado de ellos porque así me tocó el tráfico, a zapatazo limpio, le pegaba y le pegaba. Y yo me impresioné, la calma de este señor, que algo muy malo debe haber hecho, porque no volteó en ningún momento de volvérsela. Que no era un ladrón o un ladrón. No, 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 yo primero pensé que era un robo y me conté que era un pleito de pareja en la calle. Fue algo anecdótico quizás y excepcional. A lo que voy a echar es que la mujer puede ser sumamente agresiva también. ¿Por qué la agresión de la mujer al hombre tendría que tener un tratamiento distinto del nombre de la mujer? Hay 168 mujeres que no te pueden contestar al año porque ya han sido asesinadas por sus parejas por defender sus derechos. Entonces, si el Estado entendiera que, por ejemplo, una forma de neutralizar es empoderar a las mujeres y darles posibilidades de que sean jefas de hogar y no tener que estar en ese estado de subordinación porque no están capacitadas. Si el Estado pudiera entender que a una adolescente embarazada no la puedes abandonar porque cuando tenga a su hijo esa niña que tiene 14, 15 años va a ser perpetua la pobreza. Bueno, ya creo que esos casos son, digamos, todo eso que dices es importante, pero tratemos de centrarnos un poquito para que no se nos amplíe. ¿Es discriminatorio hablar de feminicidio? Por supuesto, pero lo más grave, como lo decía anteriormente, que este proyecto, en lugar de ser más sancionador contra el autor de un homicidio, nos favorece. Ahora, doctora Moretti, yo me pongo otra vez del otro lado. Bueno, es verdad, la anécdota que les he contado es absolutamente cierto, que hay mujeres que agreden, pero el problema de los hombres agredidos por mujeres sigue siendo un problema más doméstico, más individual. No es un problema en términos de número social como es la agresión de los hombres hacia las mujeres. Por supuesto. ¿Por qué no los tratamos entonces como lo que es, como un problema que se ha vuelto parte de la sociedad? Ahora, además, vamos a ser sinceros, vivimos en una sociedad, en Lima, es una ciudad, además, se supongo que las otras grandes ciudades del país son iguales, en las que la mujer puede ser sujeto en la calle, de que la manoseguen, que la fastidien, que la insulten, que le metan la mano. Es una de las ciudades más agresivas en las que yo he caminado para con las mujeres. En Chile se acaba de legislar en contra del toqueteo, que puede parecer una anécdota, algo muy frívolo, pero para muchas mujeres es sumamente justo que reciba una sanción aquel que se tome la ligereza de meter la mano. Yo he pedido y algunos se han dicho que exagerada, doctora, por favor, a ver, ya que cambiamos de alcalde, la doctora Susana Villarán, si pudiera ver la posibilidad de que algunos metropolitanos fueran solamente para mujeres. No es un problema social y como tal debiera ser tratado distinto por la ley. Indudablemente, pero es que tenemos, ya le digo, recurrimos a la parte general del Código Penal, que no lo apliquen los encargados de administrar Gutilla es otra cosa. No, porque lo que dice el Código Penal, y ahí sí creo que la doctora Susana ha sido clara, es que el parricidio es un delito que no distingue el género, que no hace hincapié en la condición de género del agredido. El feminicidio sí. Por supuesto, pero nos encontramos nosotros en el artículo 46, justamente, y ahí habla. Yo voy a seguir su tratamiento, yo voy a seguir. Solamente una cosita, ¿de qué manera en todo caso se puede mejorar la respuesta del Estado considerando las numerosísimas denuncias o los numerosísimos casos de mujeres que son agredidas? Simplemente que los fiscales y los jueces cumplan con la obligación que le da la Constitución. Ese es el gran problema que tenemos en el país. Vamos a hacer más leyes que nadie aplica. Fíjense que hubo más de 400 leyes que han modificado el Código Penal en 20 años. Y dígame una cosa... Contradictorias unas a otras. Y aquí tenemos una grave contradicción. Porque, ¿cómo puede decirse que el feminicidio se le impondrá una pena no menor de 15 años? Y con las agravantes de ferocidad para facilitar la comisión de otros electivos o con crueldad, hasta 25 años. Cuando actualmente es hasta 35 años. O sea, no necesitamos en todo caso corregir la ley sino aplicarla. Mire doctor, si usted dice que no es necesario, entonces dígame ese Código Penal para qué le ha servido a las mujeres. No nos siguen matando, no nos siguen baleando, no nos siguen acuchillando y asfixiando. Entonces, tiene que haber una solución. Una solución en la cual quizás pueda agregarse y especificarse el delito de feminicidio. Porque lo es doctor, es un delito específico. Nos están matando por el hecho de ser mujeres. Es lo que dice la convención, es un genocidio contra el mundo. ¿Cómo funciona la legislación, por ejemplo, en Guatemala, en México, en Colombia, en El Salvador, en Puerto Rico, que son países que también tienen esa problemática? Solamente para decir. ¿No hay, no está, digamos, legislada a partir de la febrera? Al menos que yo conozca, no.